Un estreno más de Los Hermanos del Sabor Y aquí estamos con el sabor de la cumbia Niebla El de Revilla Records y Discos Empatos presenta Así se toca una cumbia El cariño que yo te di Nunca a nadie se lo ofrecí Ya no quieres nada de mí Más te burlas de mi querer Dejas mi corazón llorando por tu amor Por ti todo lo abandoné A mis padres también dejé Ya no quieres nada de mí Más te burlas de mi querer ¿A dónde vas a ir? ¿Y tú qué vas a hacer? Niebla Ay, 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 ay No te vayas, no me dejes Ay, 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 ay Necesito tu calor Oye, ven, repite sus timbales Un estreno más Entre los hermanos del sabor El mundo mágico El cariño que yo te di Nunca a nadie se lo ofrecí Ya no quieres nada de mí Más te burlas de mi querer Dejas mi corazón llorando por tu amor Por ti todo lo abandoné A mis padres también dejé Ya no quieres nada de mí Más te burlas de mi querer ¿A dónde vas a ir? ¿Qué es lo que vas a hacer? No te vayas, no me dejes No te vayas, no me dejes Y en Cuernavaca, Morelos Publicidades Y en Cuernavaca, No te vayas, no me dejes Ay, 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 ay Necesito tu calor Oh 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 Gracias por ver el video.